Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Muy buenas noches. Se nos ha dicho que esta iniciativa es la herramienta que el gobierno federal necesita para combatir el tráfico y robo de combustibles. No obstante, nadie ha podido sostener desde esta tribuna cómo es que los cambios servirán para prevenir y castigar estos ilícitos. Nos encontramos entonces frente a una simulación. Esto debería activar las alarmas en varios sentidos. No sólo por la desconfianza que estos cambios generan a inversionistas y sus socios efectos de la competencia económica, sino por igual por la falta de la certeza jurídica que puede propiciarse. La bancada de las y los diputados ciudadanos hemos hecho manifiesto nuestro compromiso con la legalidad y el combate de este tipo de delitos, así como eliminar cualquier práctica que dañe nuestra economía o bien que dañe la de nuestra sociedad. Si ya estamos en este debate, lo que debemos comprometernos para hacer es proponer un trato justo para los ciudadanos. Recordemos que como consecuencia de la crisis económica actual, la inversión cayó un menos 9.6% en sólo un año. Además, la inflación se podría crecer tal vez hasta 5.5% durante estos próximos meses, según expertos. Lo que significa que las familias mexicanas podrán adquirir menos productos y servicios con los mismos ingresos. Esto es relevante ya que la aprobación del dictamen en discusión justamente afectaría estas dos variables. Se tendrían menores niveles de inversión y un menor poder adquisitivo de las familias. El dictamen contiene cuestiones positivas y mandatos que pueden ser perfectibles si las y los aquí presentes tomamos en cuenta los señalamientos de los especialistas y no tratamos de inventar el hilo negro. Es desafortunado que muchas y muchos de los compañeros legisladores no tengan esta costumbre de escuchar a los especialistas y continúen ignorando las recomendaciones de los mismos y, asimismo, las demandas de la ciudadanía. Proponemos modificaciones que permitan a permisionarios adecuarse a las nuevas normas aprobadas. Y pugnamos por la transparencia y por la certeza jurídica. Otro punto que me parece fundamental que debe cambiarse para preservar la salud y el medio ambiente es las refinerías. En el caso particular de la refinación, la realidad es preocupante. Pues es muy claro, y ya lo hablaron muchos y muchas compañeras, que las refinerías actuales en nuestro país, además de ser obsoletas, son una gran fuente de contaminación por las peligrosas emisiones que generan. Tenemos un enorme atraso tecnológico en estas refinerías. Son antiguas, sus equipos y procesos no se han modernizado y no han sustituido por plantas con una tecnología mucho más limpia. Es necesario que el gobierno modifique su visión en materia de hidrocarburos. Esto implicaría que las nuevas refinerías y las refinerías obsoletas que existen actualmente, se apuesten a utilizar el crudo ligero, que es mucho menos contaminante que el crudo pesado, que actualmente es el que contamina tanto en nuestro país. En el plan de negocios 2021-2025, Pemex admite que en los dos primeros años del actual gobierno, no refinó menos petróleo, pero contaminó más al procesar el crudo en sus refinerías. Pemex reportó un considerable incremento en las emisiones de óxido de azufre. Recordemos que este óxido de azufre, sobre todo, está en el petróleo, en el crudo pesado, no tanto así como en el crudo ligero. Y esta emisión es un residuo que provoca las enfermedades respiratorias, como bronquitis o bien las reacciones alérgicas. Los crudos pesados son más difíciles de refinar y más contaminantes, y lamentablemente son los que más tenemos en nuestras refinerías. Debemos cambiar esa lógica y utilizar mejor los crudos ligeros y que no tengan azufre. Y ya que están estas refinerías y que habrán tal vez de llegar más, entonces hagamos las cosas bien. También trabajemos para que se modernicen de manera urgente las que ya están y para que las que entren, pues, le apuesten por el crudo ligero. En Movimiento Ciudadano tenemos una agenda de futuro y apostamos por una evolución mexicana. Por eso las invito a todas y a todos ustedes a que pensemos en el futuro de nuestro país y en el futuro del medio ambiente de nuestro planeta. Muchísimas gracias. Gracias.